Las mujeres de Finestrat han organizado una marcha solidaria en favor de la Asociación Española contra el Cáncer y coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama, que se conmemora el próximo martes 19 de octubre. Es una excelente oportunidad para que mujeres y hombres caminemos juntos para combatir al cáncer de mama y dar respaldo a quienes padecen esta enfermedad. Organizada por la Asociación de Dones de Finestrat, este domingo nos invitan a acompañarlas. En la marcha contra el cáncer de mama, con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que tiene lugar el próximo 19 de octubre, este domingo día 17, podemos ya caminar por las mujeres para darles fuerza para combatir esta terrible enfermedad. Es muy bonito y además muy sensible que es organizar una marcha solidaria el día que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama. Por eso han decidido que las inscripciones a esa marcha, que tienen un valor mínimo de 5 euros, a partir de ahí la gente puede aportar lo que quiera, pues todo ese dinero que se va a recaudar se pase a la Asociación Nacional contra el Cáncer. Yo estoy muy contento de este tipo de eventos porque además de permitirnos juntarnos todos en unos momentos que necesitamos la sociedad, juntarnos y celebrar esa marcha por la zona de la huerta tradicional de Finestrat, pues además nos va a permitir trabajar para una cuestión tan solidaria y tan importante como recaudar dinero en la lucha contra el cáncer. La marcha está organizada por la Asociación de Dones de Finestrat en colaboración con la Concejalía de la Mujer e Igualdad del Ayuntamiento. El recorrido se inicia este domingo a las 9 de la mañana desde el cruce de la Fonteta, pasando por el Pla de la Vila, el Ramal de Loix y la Alquería, todo ello dentro del entorno natural y paisajístico del Puig Campana. Para participar es necesario inscribirse en la sede de la Asociación de Dones de Finestrat, ubicada en el centro histórico del municipio. Gracias.